Una palabra muy de moda, pues dice lo mismo, prácticamente, usted interprete esto de manera abierta, siempre en favor del acogimiento, de la equivalencia, y puede ser, por supuesto, que haya alguna excepción, y téngalo usted en cuenta. Pero claro, los que legislan son el partido dominante en el Parlamento, y claro, pues, no es que no les haga mucha gracia, pero hicieron oídos sordos de lo que les dijo el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Y cambiaron la música y entonces dijeron, pues, prácticamente lo contrario. Es decir, que la equivalencia no puede ser automática, que debe ser condicionada a la transposición que se haga por la ley que se va a publicar, que es la que ya me he referido, de 12 de noviembre de 2014, y allí en la ley, que se fijen en la ley y no en la exposición de motivos. La ley establece una serie de condicionamientos, por ejemplo, claro, no lógico la autenticidad. Oiga, esta sentencia me dice usted que es francesa, pero tendrá que venir certificada por el secretario del Tribunal correspondiente. No creo que se aplicasen los criterios de la protocolización de las resoluciones de otros países extranjeros, porque estamos dentro de la Unión Europea, y por tanto creo que con ese espacio de libertad, seguridad y justicia, lo tenemos totalmente resuelto y, por tanto, vayan ustedes directamente al contenido de la letra de la ley. Y el contenido de la letra de la ley es un contenido ambiguo, o sea, predispuesto a considerar como norma general la no homologación, con las excepciones y con los condicionamientos que se exigen, pero, por si había alguna duda, quizá, no les voy a ustedes ahora a cansar con esto de la técnica legislativa, decían de romanones que, decían, hagan ustedes las leyes y denme a mí los reglamentos, verá usted cómo me arreglo yo para esto. Como no se atrevían en los artículos de la ley a ser tan tajantes, o les parecían que eran excesivamente tajantes, aprovechan con una técnica legislativa que no puede ser aceptada, dentro de los parámetros en que nos movemos los juristas, e introducen una disposición adicional única. Dice, vamos a dejarnos de tonterías, de discutir, de si la convalidación o no convalidación, si los requisitos o no los requisitos. Tenemos un mecanismo mucho más eficaz para solucionar el problema, o parte, perdón, parte del problema, no todo el problema, pero gran parte del problema. Y por si ustedes, señores juristas, se iban a enredar demasiado, y se han enredado, por supuesto, en la discusión de estos extremos, váyanse ustedes a la disposición adicional, única, que dice tajantemente que, respecto de las condenas anteriores al 15 de agosto de 2010, es decir, la fecha en que termina la transposición, en ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente ley las condenas dictadas por un tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010. Nos quitamos de un plumazo, por una disposición adicional, gran parte de las sentencias y ya no hay nada que discutir. Quedan algunas todavía abiertas, que son las que dan lugar al debate que hoy existe en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Este debate va más o menos por los cauces que yo ya he anunciado, los partidarios de la homologación amplia y los favorables a la restrictiva y a la letra de la ley. Pero, claro, la Sala Segunda, como han discutido esto en un pleno jurisdiccional y han dictado no sé cuántas sentencias, han tenido oportunidad de examinar las resoluciones de un organismo que es muy poco conocido, porque aquí a todos nos suena Estrasburgo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero resulta que en Luxemburgo hay un tribunal que tiene su importancia y que cada vez debería ser más potenciado si alguna vez vamos hacia la Unión Política Europea, que es el Tribunal de Justicia antes de las comunidades, ahora de la Unión Europea. Pues bien, este Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha tenido oportunidad, no por supuesto por iniciativa de los jueces españoles, sino por iniciativa de jueces de otros países, de interpretar esta decisión marco a la que me he referido, derivada de la aplicación de condenas por delitos que, por supuesto, nada o la mayoría de ellos nada tienen que ver con el terrorismo u organizaciones terroristas. Pero esa doctrina vale exactamente igual para toda clase de delitos. Y se ha citado en el debate de la Sala Segunda una sentencia del Pleno del Tribunal de Luxemburgo, del 16 de junio de 2005, en el caso Pupino, ciudadano italiano, en la que se recuerda el carácter vinculante de las decisiones marcos para las autoridades nacionales y, en particular, para los órganos jurisdiccionales nacionales. Y recuerda que, al aplicar el derecho nacional, el órgano jurisdiccional debe interpretarlo y hacer todo lo posible para que se cumpla la letra y el espíritu de la decisión marco. Pues bien, esta sentencia está ahí, ha sido manejada, pero ha sido manejada por los magistrados minoritarios, no han conseguido que sea adoptada por los mayoritarios. En el medio, y con esto voy terminando, porque estoy estudiando demasiado, hay muchas sentencias de los años 2000, 2005, 2002, etc., en la que, como les decía antes, pues se admite la acumulación de penas de todos estos países tan exóticos y algunos tan cercanos al paraíso como Andorra. Entonces, pues, cuando llega el momento crucial de enfrentarse a estas resoluciones de los tribunales franceses, ¿qué hacen los mayoritarios? Dicen, hombre, nosotros aplicamos la legislación nacional, lamentamos, lo dicen, lamentamos que el legislador nacional haya sido tan restrictivo en esta materia, pero no nos deja otra opción que llegar a esta interpretación. Hombre, si ustedes ocho frente a otros siete que dicen lo contrario, opinan de esta manera y los otros siete les dan a ustedes argumentos no solamente de la letra de la ley de la transposición de la directiva, sino argumentos traídos de resoluciones de tribunales de justicia europeos y de interpretaciones hechas con ocasión de sentencias de otros países, ¿qué razones tienen ustedes para que dentro de ese marco de seguridad y justicia no lleguen ustedes a una resolución justa? Y una resolución que, además, ningún jurista se atrevería a negar, incluso los mayoritarios, de que cuando surge un debate y hay alguna duda, hay que zanjarla drásticamente en favor del principio pro libertad. Sí hay dudas. Algunas veces no hay dudas y habría que llegar a la misma conclusión. También habría que decirles que por lo menos que por lo menos se dirigiesen al legislador español y que tratasen de que les explicase tienen mecanismos para dirigirse a los legisladores, los contempla el código penal, a qué se debe esta disposición adicional que he leído antes tan tajante y absolutamente inmotivada. Porque si a mí me explica el legislador español y dice, mire usted, he elegido la fecha del 2010 por estas razones. No esperen ustedes que les den ninguna razón. No la van a encontrar por mucho que leen el boletín oficial del Estado. La cuestión, por tanto, está todavía insatisfactoriamente resuelta, creo que conculcando para mí lo que es más importante en un jurista que son los principios del Estado de Derecho frente a las letras de las leyes y sobre todo, y esto es lo que a mí me deja más desconcertado y perplejo, que tenían una salida bastante fácil, que es la salida que tuvo el juez italiano cuando planteó el caso Pupino. Dice, miren ustedes, esto es muy discutible, vamos a admitirlo, pero siempre que un juez español ha discutido una norma española y la ha sometido al filtro del Tribunal de Luxemburgo para ver si realmente se ajustaba a la legislación europea, pues tiene la posibilidad de suspender suspender, yo no voy a resolver esto, le envío la cuestión al Tribunal de Luxemburgo, le llamamos cuestión prejudicial, se aparca la decisión, se envía a Estrasburgo y dígame usted, Estrasburgo, cuál es la interpretación más adecuada. Si tenemos los precedentes del caso Pupino y otros, yo ya más o menos me imagino por dónde iba a ir la resolución de Estrasburgo. ¿En qué se resentía los principios del ordenamiento jurídico español? Si el Tribunal Supremo hubiese tomado la decisión ante la duda y el debate de acudir al Tribunal de Luxemburgo para que zanjase definitivamente el conflicto que ha surgido, pero que no es un conflicto jurídicamente, solamente con trascendencia jurídica, esto sería pura estética, no, no, es un conflicto con una trascendencia real sobre personas que están cumpliendo penas y que, como se ha dicho antes, podían estar en libertad ya o con la pena notablemente reducida. Esperemos que en la próxima confrontación que se enfrente esa sala, pues alguien de los mayoritarios, pues a lo mejor reflexionando a solas con las almohadas se levante y diga al día siguiente bueno, me uno a los minoritarios y vamos a enviar a Luxemburgo para que nos diga cuál es la decisión más acertada. Esto, a grandes rasgos, no he querido evitar excesivas complejidades técnicas, es lo que quería transmitir, es lo que está en juego en este momento, algo tan tangible como la libertad de las personas y tanto la Constitución española como las normas fundacionales de la Unión Europea nos hablan de que por encima de todo el horizonte de la Unión Europea si es que alguna vez llega a transformarse en unión política no es otro que el de la libertad y el de la justicia. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Iñaki La Sagabaster es doctor en Derecho por la Universidad de Deusto, catedrático de Derecho Administrativo de la UPV, director del Máster en Derechos Fundamentales y Poderes Públicos de la Universidad Pública, autor de 40 monografías y más de 200 artículos. Como miembro de ICASMIDAC, el Centro Interdisciplinar de Estudios Jurídicos de la UPV es coautor de ese dossier del que les hablaba antes, breves consideraciones sobre los derechos de las personas presas del País Vasco, Euskal Herria y la política penitenciaria del Gobierno español. La Sagabaster va a centrarse en la política de dispersión iniciada, como saben, en 1989 por el Gobierno socialista de Felipe González con la intención de quebrar la disciplina interna y de propiciar el surgimiento de disidencias entre los presos y presas de ETA. Su tesis, ahora nos lo va a comentar, es que viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos y también la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Nai duzunea? Eskarrik asko, eskarrik asko ogonbida penagatik, eskarrik asko ere bai guztiei ona etortxagatik de aquí subenes, kastizkoa naiz, me jaiunitxe, eta arro arro, horregatik ere bai, oso gustora enago hemen, eta bueno, orain itxe giterakoan bakarrik amar minuto, amabos minuto erabiliko ditut, mene lagunasko ditut, gela honetan, eta ez ditut galdunai, horregaitik laburra izango nazi, idea apur bat, idea be garrantzitsuenak edo, nagusiak transmititzak. Bueno, el tema que, sobre el que me han señalado, que hable, que dirija unas palabras a este público aquí combativo, a la tarde, oyendo unos juristas aburridos, espero, no serlo, pero bueno, es de hablar sobre los derechos de los presos, el tema de la dispersión, no siempre me trae a mi a cuento, me trae a la cabeza, que en relación con los presos en general, pues el ordenamiento jurídico siempre los ha tenido un poco olvidados, las normas, recordamos algunas de esas películas como las de Papillón y esas cosas, recordáis, alguien le detenían y le mandaban a la cárcel a un sitio donde a ver si moría de paludismo, o los que conozcáis o veis la tele de esos programas de geografía ushuaya en Argentina, pues sabéis que allá dicen la ciudad más austral del mundo, hay una cárcel allá, o sea, la ciudad tiene origen en un presidium que se creó allá y se creó allá pues para que se murieran todos congelados, ¿no? En realidad, un avance de la sociedad es el avance en el cual a los presos y a las presas se les limita los derechos en la medida necesaria para que la institución penitenciaria como tal siga funcionando o pueda funcionar evidentemente si damos a los internos en prisión libertad de desplazamiento pues huirían todos, ¿no? Lógicamente ese derecho pues no lo van a tener pero el resto de derechos a los internos en prisión se les debe necesariamente reconocer o limitar en la medida estrictamente necesaria para el funcionamiento del sistema penitenciario como tal. Esto me parece importante señalarlo porque viene o hay que traerlo a la argumentación cuando tratamos de la situación de los presos y presas vascos. Los derechos fundamentales en la historia de Europa en la historia del mundo diría yo pero en la historia de Europa han tenido una gran centralidad recordemos que nosotros hemos vivido algunos más que otros y otros más que algunos por lo que veo aquí el franquismo de la limitación de los derechos la dictadura y en realidad cuando después fallece Franco se crean las constituciones etcétera se quiere entrar en Europa en 1986 parece que hay que pasar ese filtro de decir se reconocen los derechos es una constitución democrática en el supuesto de que no sea eso entrar en la Unión Europea pues no era posible hoy día vemos pues que esto no es tan así porque tenemos en la Unión Europea a Estados como puede ser Hungría por ejemplo y alguno más donde estos derechos y el reconocimiento de derechos y libertades a las personas pues tiene diríamos unos flancos que ciertamente dejan esos derechos en cuestión que diríamos si pensáramos en la política de extranjería en ese acuerdo entre la Unión Europea y Turquía de dudosa legalidad y que afecta también a esos derechos bien en todo caso en Europa como diría Yerina hay una lucha por el derecho hay una lucha por los derechos hay una lucha porque las personas tengamos una serie de derechos fundamentales y se nos garanticen siempre para eso existen instituciones importantes y una institución importante en la garantía de estos derechos es precisamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como sabemos existe la Unión Europea por una parte lo que sería la comunidad económica europea de entonces la Unión Europea que lo vinculamos a la ciudad de Luxemburgo y a Bruselas y ahí hay unos tribunales y ahí hay como nos ha hablado Martín Payín toda la cuestión relativa a la acumulación de condenas porque es una norma que viene de esa parte diríamos pero después tenemos el Convenio Europeo de Derechos Humanos que ya es de 1950 que se aprueba justo después de la Segunda Guerra Mundial y que se aprueba el convenio para decir vamos a defender los derechos humanos en Europa porque es una manera también de defender que no haya guerras que no haya conflictos etcétera y para eso además se crea un tribunal europeo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde los ciudadanos y las ciudadanas de los Estados Europeos pueden llegar hasta ese tribunal para que ese tribunal en su caso pueda decirle al Estado está sin cumpliendo los derechos que están garantizados en el convenio bien en el caso nuestro pues ha habido que acudir con frecuencia a este Tribunal Europeo de Derechos Humanos y teóricamente las sentencias de este Tribunal Europeo luego haré una pequeña referencia que no quiero que sea excesivamente técnica a su valor pero el Tribunal Europeo pues ha dado la razón y ha tenido sus efectos ¿no? Yo recuerdo la sentencia de Río Prada todo el tema del asunto Parot etcétera y en esa época se dicta una sentencia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 2013 frente a esa sentencia sin embargo el ínclito ministro del interior Jorge Fernández Díaz dice que iba a encontrar los vericuetos necesarios para impedir que se aplicara la sentencia lo cierto es que después ya hay un poco sorprendentemente pues los tribunales reaccionaron con rapidez y aplicaron esta sentencia a pesar de que parecía al principio que había dudas de si la pudieran aplicar bien entonces ¿qué es lo que sucede? que posteriormente yo me encuentro al leer estas cuestiones que más o menos sigo me encuentro con que hay un artículo en la prensa un artículo de estos contertulios que algunas veces pues porque han dado una clase de una hora firman como académicos y en otras cosas pues como escritores pensadores o similares y que una nota decía que los presos no tienen derecho ni ninguno pueden tener ninguna pretensión a poder estar o vivir cerca de su domicilio habitual y sorprendentemente pues vi esa nota y era una hoja al director de un periódico que no compro pero suelo leer o en la taberna por internet y entonces resulta que yo acababa de leer la sentencia Skodorowsky este el presidente jefe de Yukov quizá os suene una petrolera importantísima pues Putin como hay una lucha de poder terrible dice que no ha pagado los impuestos etcétera etcétera le condenan y lo mandan a Siberia y este es el que llega hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque Rusia también ha firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos y también ha reconocido la competencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos aunque en algunos aspectos parezca mentira el caso es que ese asunto Skodorowsky llega hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice Skodorowsky tiene derecho o el hecho de que no pueda cumplir condena cerca de su domicilio habitual y cerca de sus familiares cuando no hay ningún motivo que justifique esa limitación va en contra de su derecho a la vida familiar va en contra del artículo 8 del Convenio claro está me faltó tiempo para escribir un pequeño artículo con otro colega de la universidad y recordar a este abezado jurista que había escrito que los presos no tenían ningún derecho en esta cuestión pues recordarle recordarle no decirle que ya estaba esta sentencia que después fue acompañada por otras dos sentencias más bien hecho esto que es lo que sucede que nos encontramos que después de esta sentencia y otras dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que estas otras dos sentencias también hacen referencia a esta cuestión en algunos casos además pueden recordar situaciones de hecho que no son muy próximas en una de ellas en el asunto Wittmann se trata de un preso que está interno en prisión y su madre vive a mil kilómetros y no le puede ir a visitar porque le costaría no sé cuánto tiempo por su salud etcétera tampoco sería factible igual pues le cuesta casi un día ir y un día volver y un asunto así el tribunal reconoce que eso está afectando al derecho del interno el hecho de que esté colocado que le hayan situado en una prisión a esa distancia que afecta a su derecho a la vida familiar bien vistas estas cosas pues uno le puede entrar un cierto optimismo ¿no? porque pues soy optimista por naturaleza y entonces ¿qué sucede en el caso del Estado español? y las sentencias de los tribunales entonces voy a hacer referencia a dos ¿no? bueno sentencias o resoluciones en general uno es un auto del tribunal de fecha 25 de marzo de 2015 donde diríamos que leo con con estupor que en este auto pues nada dice que no hay ninguna vulneración de los derechos de los internos que los derechos no los internos en prisión no tienen ningún derecho para analizar si los tienen o no hace una somera referencia a la ley general penitenciaria al reglamento penitenciario pero sin ni poner artículos hace después una referencia a una resolución de la Unión Europea que no es aplicable al caso y que hace y que hace referencia a otra cuestión totalmente diferente y en ese auto no se cita ni la propia constitución española no se cita el convenio europeo de derechos humanos del que estamos hablando y claro está con mucha más razón si no se cita esto pues tampoco se cita ninguna de las sentencias a la que estoy haciendo referencia es decir que nos encontramos con una brutal diríamos como podríamos decir en términos coloquiales en un ninguneo de esta jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a pesar de que en enero de 2015 el presidente del Tribunal Constitucional Español Francisco Pérez de los Cobos acude a Estrasburgo a dar la charla en la inauguración del año judicial en Estrasburgo y hace un montón de loas sobre el convenio europeo de derechos humanos sobre la importancia de la decisiva relevancia de ese convenio para la protección de los derechos humanos en el caso del Estado Español que los derechos han dicho que no pueden ser interpretados en contradicción con el convenio citando una sentencia de 1995 del Tribunal Constitucional o diciendo que el contenido de los derechos que están en la Constitución es un contenido que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Fundamentales a ese que estoy haciendo referencia de derechos humanos dice el contenido constitucionalmente declarado de esos derechos deben estar acordes con lo que dicen esas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es decir que esta es una situación en la cual tenemos que por una parte algunos tribunales o juzgados hacen caso omiso absolutamente a lo que dicen estas normas europeas y por otra parte el presidente del Tribunal Constitucional español se pasea por Estrasburgo haciendo estas afirmaciones esto es además en algunos supuestos en algunos casos me parece que especialmente grave en un auto de 29 de octubre de 2015 el pleno de la audiencia o perdón pleno la sala la sección primera de la audiencia nacional presidida por Fernando Grande Marlaska dictan también una sentencia en esta materia y claro está citan las sentencias porque el abogado de la parte el abogado defensor de los presos o la abogada la letrada había citado las sentencias aunque no hace caso omiso esto no es que me llamen he puesto porque ya me estoy pasando y entonces tiene estas utilidades también tiene el teléfono y me doy dos minutos y entonces dice cosas como las siguientes esta sentencia ¿por qué se mantiene la dispersión y no se traen a los internos a cárceles más cercanas? dice esta norma general el que los internos deban de estar cerca de las prisiones cerca perdón del domicilio habitual etcétera se puede ver limitada por diversas circunstancias entre ellas el respeto debido a la dignidad de las víctimas que se vería quebrantado si sus victimarios residiesen en instituciones próximas si sus victimarios residieran en instituciones próximas es decir que traer a una persona a una cárcel próxima a su domicilio habitual eso le puede afectar a aquel que ha sido víctima del delito cometido por esa persona pues porque está en una cárcel cercana pero ¿qué barbaridad es esta? y es barbaridad por dos motivos quien haya cometido el delito en Madrid el caso sería que estaría mucho más lejos aquí